TURBO FOSSTONE bueno, no, 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 no. No, no, no. No lo hagas de nuevo. Suéltame, suéltame, por favor. Ay, ay, ay ay, 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 ay. Esas madres sueltan, sueltan gusanos que te bajan exactamente lo mismo que ese cabrón, y es horrible, es horrible. Ah, son cerebros con ojitos que van volando por la vida, y de repente, pues, el rosario, tupido, tupido, tupido y tupido. me están dando mucha ermita, ¿eso qué significa? es vida completa, eso, significa que me van a poner otra vez a darle en la madre a lo que se venga, 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 no les tengo miedo, saquese, saque, que joderón si le estoy dando, le estoy dando, ahí está, chingo, no, 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 como está disparando chingo, se va para todos lados, ah, wey, pero si te estoy dando, 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 y se dan cuenta que esto es bastante bastante complicado o sea si tú querías que un niño de estos a los que supuestamente iban dirigidos en ese momento al menos los videojuegos tú que eres tú que eres no sé pero hola hola porque ya llegué y sin querer ahora pues vamos a ver qué transa no que para luego es tarde venga por qué qué corre tan rápido el canal qué tal si teníamos que dejar que aquí me están dando muchas muchas armas muchachos yo no sé si es bueno seguramente es malo que semano que semano como de tu madre que este hijo de señor sin latino hoy yo la apreté dos veces por si las moscas muchachos no sé en qué nos metimos en algo muy gordo hijo de tu madre estoy a un pinche a una muerte sí que a una muerte de llorar así intensamente a eso impresionante diría yo ya ya qué pasó y cerebritos tranquilos yo no quiero y aparte te dijeras bueno ay cabrón se quedaron ahí nos vemos perros ahí nos vemos mira ahí vienen ahí viene esa chingaderita corre no los mates no los oh 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 no 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 allá voy allá voy muchacho allá voy ah jale allá voy espérame tantito espérame tantito sí 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 ya sé dónde voy canal con estilo bueno bueno ah bueno los perdón me siento más tranquilo más dueño de la situación estos güey ya vi que son muy peligrosos y lo más ser lo más este prudente es dejarlos en paz pero aquí no estorba el hijo de su pucha madre ya vieron de los chingaderos ay joder tu madre como son castrosas caramba caramba aguanta 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 entonces para dónde vas para dónde vamos tengo que entrar ahí a fuerza no 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 me dejan ir ahí por favor se lo suplico y no no venía de ahí pero bueno me dio una recompensa por ahí entonces si la única opción es ir por ahí no también era por acá no sé qué está pasando no sé qué estoy haciendo pero seguramente guapa es que necesito tantita viririo muchachos ustedes entenderán la vida es un riesgo voy voy wow otra vez otra vez otra vez tranquilo eso ay no 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 espérate voy 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 se me estaba yendo por andar agarrando por andar agarrando este pistolitas no seas mamón pero pues que no estás viendo que soy indefenda indefensa el hombrecita joder ahí vienes en chinga cabrón ahí voy 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 a morir y voy a morir muchachos solamente que aquí no creo que pueda subir de nuevo demonios era de ese lado verdad no porque yo me fui a entregar ese pinche servito yo me fui a entregar maldita sea allá vamos nivel 5 porque se llama nivel 5 y como que dijeron ya le puse muchos nombres ahí esta cosa la otra nivel 5 no me importa la vida si ustedes creen que me importa un poco no para nada para nada muchachos allá voy mira que estilo mira como caminando nada más allá vamos eso es que a pinche servito es que tú wey wey demonios es que qué pedo con esas cosas son lombrices del demonio carambas no sé ni qué estoy haciendo ni para dónde voy pero yo me largo me largo me tienen hasta traste agárrate de ahí creías que era tan fácil dijo nada sufre levi chavos sufre le no seas imbécil ya ven ya ven no seas más imbécil doblemente otra vez otra vez ya la última muchachos la última que me estoy desesperando como nunca que jueguito que piensa que piensa que estamos aquí todo el pinche tiempo para él no 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 déjame decirte que no es la no es esta situación es simplemente estoy tratando de pasar este maldito juego que cabe destacar es maldito pero no es malo es muy bueno el cerebrito estamos somos amigos cara casi mal cerebrito 50 por ciento vete bien el demonio ya corre corre mal es que el cerebro te pega sí o sí si estás aquí si estás allá si tienes poder si estás arriba maldita sea no me maten 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 necesito vivir para contarle esto a mi gente el cerebrito no 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 seas mamón no seas mamón y aquí como chingados es díganme eso eso ay 14 por ciento no cerebritos no cerebritos cerebritos ustedes y yo tenemos un problema pero no hay que no hay que no 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 seas mamón servito 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 que vienen estas chingaderas por mí jajaja y nivel 5 nada más para pasarte un lado a otro hijo de tu reverenda hay todavía tenía 18 por ciento ya tengo hecho un pinche golpe y nos vamos bien al demonio es que esos cerebritos que pido el que pido muy 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 una cautela muchachos 24 tengo dos golpes y yo tengo dos golpes y los pillos no sé qué hacer con ellos no no sé chango es un mono qué quiero matar este güey no me estoy cagando . no. no, no Por favor, por favor, por favor, por favor Tienes que morir Ya volvimos al punto En el que Es una verdadera porquería Al punto En el que nos quedamos Nada más atravesamos aquí Y yo así como de Ah, mira que agarré No sé, pero qué bonito Ahí está, ya llegamos con más viditas Más dueños de la situación Ahora hay que ver qué tranza, ¿no? Voy muy cauteloso, muchachos Voy muy... ¿Y ahora para dónde? Ya vi, ya vi, ya vi Creo que ya vi, muchachos Ya vi Opa Eso fue Vamos, vamos para acá Ahí está este carnal No, no, no Vamos a destruir todo Que se nos ponga en el maldito camino ¿Cómo no? ¿Dónde está ese pinche mono? Ah, chinga ¿Ya se fue? Hace rato me andaba chí, chí Ese carnal Hace rato me estaba poniendo en jaque Y ahorita resulta que Nada más fue ese pedacito Pues vamos a ver Aquí debe de aparecer de nuevo Absolutamente Vámonos a los caminos Caminos, caminos, caminos Caminos, caminos, caminos ¡Saque, saque, 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 saque! No, no, no Corre, 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 corre Eso ¡Paraquense todos! Aléjense de mí Si ya vieron No teníamos que matarlo Y yo de necio Yo de pinche necio Diciendo ¿Sabes qué? ¡Aganse! ¡Ey! 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 ¡Tranquilos! ¡Ejos de su madre! ¡No, agáchate, güey! ¿No te chistes bajar, muchacho? No, o sea No, es que esto está Está maldito ¿Qué demonios? ¡Ciérrate! Eso Eso No seas mamón ¡Pinche ojito! No me vais a matar aquí, cabrón Porque si me vas a Tener un predicamento horrible ¿Me vienen? ¡Cinaderas! No son castroces ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! No sean malos Denme una pinche vidita, muchachos Denme algo A ver, te lo hubiera matado Desde ahí arriba ¡No, no! ¡Ahí vienes tú, hija de tu madre! ¡Ahí vienes tú! ¡Ahí vienes tú, hija de tu madre! ¡No, no! Lo tengo que ir a matar Maldita sea, creo Es que no me va a dejar pasar Si me quedo ahí No me va a dejar pasar La chingadera ¡No, qué imbécil! Ya había guardado un chingo Ese cabrón De ojitos El hijo de su madre Bueno Estamos cerca ya, muchachos ¿No? Eso parece Eso creo Eso presiento Eso quiero pensar Y eso me ayuda A pensar, muchachos Tengo mucho, mucho miedo Sáquese, sáquese Vamos a chingarse No hay todo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! No se vale andar de pinche trampocín ¿Eh? Chingao Pinche Literal pinche mono Ahí me estás otra vez Sáquese, sáquese Tú también Tú también Tú también Tú también Tú también ¡Lárguese! Eso Pinche chingaderas verdes Es que ustedes cabrones No No Pinches Cooperan con la causa Ay Hijo de su madre Sáquese 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 Ya me la sé Díjale Pero esta no me la sé Esta no me la sé Esperenme de títulos Espérame tantito ¡Cáete! 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 ¡Cáete libremente! ¡Cáete libremente! Eso Ahí está Tenemos que destruir todos Recuerden muchachos Tenemos que destruir Cuanto pinche agujero de ojos Veamos ¡Sáquese! Este es el que me hizo problemas Hace rato Ahí está Ahí está Eso Ahora sí Parece ser que el camino Está un poquito más Certero Vaya Son tan pinches gusanitos Nada, nada, nada Pero nada ¡Ey! Hijo de tu ¡Pérate carrón! Es que ni siquiera puedo avanzar Por tu pinche culpa No, no seas mal No, esto es imposible Muchachos ¿Qué chingados le hago? Díganme ¡Ya está! ¡Se me acabó la munición! ¡Ahhh! Hasta aquí vamos a dejar este capítulo Es que no Es tan pinche desesperante Vamos a dejar hasta aquí Vamos a dejar hasta aquí este capítulo ¡Oh, demonios! Estoy sufriendo Si llegaron hasta aquí muchachos Consideren suscribirse Y darle un gran like al video Si algo de esto Si algo de mi sufrimiento Si algo de esta martirización Y un desgusto ¡Ahhh! Yo soy Chad Nos vemos en un siguiente capítulo De esta madreola Que por alguna razón Decidí jugar En vez de decir No, vamos a jugar otra cosita Algo tranquilo Caramba No, no Como chingados No, mejor Agárrate, agárrate Mejor juguemos esta madre ¿No? Pero bueno Nos vemos en un siguiente capítulo Yo soy Chad ¡Bye! ¡Suscríbete!